Y hoy, si que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar. Mil y doce, yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir. Y hoy, si que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar. Y hoy, si que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar. Mil y doce, yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir. Y hoy, si que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar. Mil y doce, yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir. Y hoy, si que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar. El corito me dice, bailar y goza, somos los tigres. ¿Usted, usted, cómo dice? Bailar y goza, somos los tigres. Yo quiero escuchar un grito de la chica. Como me gusta a mí, monta la cintura, monta la cadera, monta la cintura, monta la cadera. Ahí, así, ahí, así, así. ¡Qué rico! ¡Chicas, un grito! ¡Qué bonito! Los tigres de la copia por todo el Perú. ¡Vamos, Luri! Y seguimos recorriendo todo el Perú, gracias a Dios. Y ahora... ¡Eso! ¡Narui Torres! ¡Lo amamos al día, todo el mundo lo utiliza! ¡Luchito Zambrano! Solo diré la verdad, mi amor. Dile que me amas, que soy el dueño de tu corazón. Dile la verdad, que no lo engañes más. Cuéntale que tú lo has dejado de querer. Ay, dile que también soy aquel de la ropa. ¿Cómo dices? Que se enamoró y robó tu corazón. ¡Oy, sé! Cuéntale también y qué buena soledad. Ay, que te obligo a cambiar. ¡Qué bonito! ¡Conte ese grupo más alegre! ¡Qué bonito, Luri! ¿Y cómo dices? Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No fija, si ya no lo quieres. Dile que me amas, que yo soy tu amor. Ay, rico, rico. ¡Sabroso! Y para ver la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. La gente va a salir. ¡Un grito de asa! ¡Arriba, arriba! ¡Un grito a la chica! ¡Somos los tigres! ¡De la cumbia! ¡Para ti, Perú! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lorigo, abrazo! ¡Tira la bobada! ¡Oiga la bobada! ¡Por esta animal! ¡Vamos a otra! ¡Mira, amor! ¡Esto ha pasado como un día! ¡Pero como un poco de estudio, mi amor! ¡Pero como un poco de estudio, mi amor! ¡Como los tigres de la cumbia! ¡Papá! 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 Como si fuera un borracho perdido de las calles Y la gente anda mirando y siente lástima de ti Porque sabías que yo te quería como un hermano Qué mal amigo, mal amigo, qué mal amigo eres tú Solamente te acercaste para llevarte a mi mujer Qué mal amigo, mal amigo, qué mal amigo eres tú Solamente te acercaste para llevarte a mi mujer El cristian que estamos en domingo, despista Y la gente va a salir de donde se ríe esa mano Ese es domingo, es fiesta porque lo que tú Lo sigues en la lluvia Alza la mano, alza la mano Y te burlaste de mi amor Saldito que te amaba mujer Domingo en la fiesta Milita gente de Puerto, mal amigo La hora izquierda más larga del mundo Y ahora con solito a malecón Sabor Y yo te di Mi puro y sincero amor Y tú me pagaste con traición Ay, qué dolor Y yo te di Mi puro y sincero corazón Y tú te burlaste de mi amor Sin compasión Y hoy me pongo en borrachar Hoy quiero olvidar Esta amarga experiencia de amor Y borrachas cuando más De acuerdo de ti Aún te llevo en mi corazón Y hoy me pongo en borrachas Hoy quiero olvidar Esta amarga experiencia de amor Y borrachas cuando más De acuerdo de ti Aún te llevo en mi corazón Aún te llevo en mi corazón Si sabías que te amaban Si sabías que te quería Vamos, Lurín Katy, cara, hermosa como siempre ¿Cómo dice? Y hoy me pongo en borrachas Hoy quiero olvidar Esta amarga experiencia de amor Y borrachas cuando más De acuerdo de ti Aún te llevo en mi corazón Y hoy me pongo en borrachas Hoy quiero olvidar Esta amarga experiencia de amor Y borrachas cuando más De acuerdo de ti Aún te llevo en mi corazón Aún te llevo en mi corazón Katy, cara, como siempre, hermosa Domingo de fiesta Somos los tigres Somos los tigres De la cumbia Para ti, Perú Somos para mi hija La ira Para Mediel Y el me crucé Allí en Trujillo, Perú Amaritos al amor La chica es un grito Arriba alianza Arriba alianza Y hoy me voy a dejar Voy a dejarme y te dejaré Por favor no me implores Porque no te doy horas Y no pides perdón Y no pides perdón Tú fuiste la misma negra y mi amor se acabó Fiste que destruyó toda mi vida Fiste que lastimó mi corazón como en el mar Y me dejaste solo y sin salida Voy a dejarme y te dejaré Pero por ahora no me implores Voy a dejarme y te dejaré Voy a dejarme y te dejaré ¿Cómo dice, Luri? ¿Quieres escucharle? ¿Cómo dice? Tú. Fin. Son muy semález, muy mala. Qué Padre, yo te pon y sin salida. ¿Amigo, Luri? ¿Cómo dice? Te voy a hablar, todos los mentales, la luna me da llorar. Te voy a hablar, mi madre me da llorar. No me voy a llorar, no me voy a llorar Por todos los aventadores, por el mundo me voy a llorar Quiero, fuerte, entre los dos ¿Cómo dice? ¡Solo hay! Y se acabó la farsa, mi amor ¡Vamos a ganar, Luis Torres! ¡Se acabó la farsa! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando para mi gente de Castillo! ¡Ronde estamos en Tacna! ¡Ahí vamos! ¡Arequipa y todo el Perú! Y con TV Perú, domingo de fiesta casi cara ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando, por favor! ¡Venganos un momento, tú y yo! Sé mucho que han cambiado muchas cosas Entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad Pero esta relación ya no da para amar Pero lo has perdido, tenemos igual Y hay hielo, solo hay hielo Hielo, hielo, entre los dos ¿Cómo dice? Solo hay hielo, solo hay hielo Y encima de todo el fuego en nuestra mirada Y los besos que ahora no saben a nada Se marchó el amor y no, no dimos cuenta Que la costumbre entró por esa puerta Y ahora lo tocó, apenas cruzamos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero, tú y no me atrae nada Seamos valientes y acabemos esta pareja ¿Dónde están las chicas solteras? Y seguimos recorriendo todo el Perú Con la bendición de Dios Y las manos arriba, todo el mundo ve La palma, que rico, sabroso ¿Y dónde están las mujeres solteras? Los hinchas de la selección peruana Hablemos de los dos, por favor Y que en nuestro momento, tú y yo Hace mucho que han cambiado muchas cosas Entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad Pero esta relación ya no da para amar Has perdido tredura, cariño y dulzura Yo quiero que todo el mundo cante, pero fuerte ¡Fuerte! ¡Dice! ¡Fuerte! ¡Qué bonito! ¡Solo hay! Y se acabó el fuego en nuestra mirada Dios de esos que ahora no saben a nada Se marchó el amor y no nos dimos cuenta Que la costumbre entró por esa puerta Y ahora los dos, apenas cruzamos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero, que hoy no me atrae nada Somos valientes y acabemos en la farsa Adiós, adiós, me voy Y adiós, 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 adiós Y la manito arriba Y la chica soltera Y la chica soltera Arriba, manos arriba Arriba, manos arriba Arriba, manos arriba ¡Como lo goza todo el Perú! ¡Domingo de fiesta! ¡Gracias Perú! ¡Somos los tibes en la cumbia! ¡Canciones que en su voz se hizo éxito! ¡Somos los tibes en la cumbia! ¡Adiós! ¡Somos los tibes en la cumbia! Gracias.